No responde a su propuesta sobre el censo en una suerte de reprogramación para el 2023. Desde el oficialismo han calificado esta actitud como un chantaje. Vamos a escuchar a continuación el informe de nuestro periodista Leonardo Mena. El rector de la Universidad Gabriel René Moreno en La Paz ha ratificado este condicionamiento que existe que haya una respuesta a la solicitud del Comité Interinstitucional hasta antes del 30 de septiembre, día de su cabildo que se desarrollará en este departamento. No deberían esperar, no deberían esperar mucho tiempo. Ellos han criticado que nosotros hemos esperado un mes, pero ¿por qué esperamos el mes? Esperamos porque ellos no nos hicieron conocer la información. Si ellos han criticado que nosotros nos tardamos demasiado tiempo, entonces tienen la posibilidad de hacerlo lo más pronto posible. Esperamos nosotros que la respuesta sea antes del 30, así se evitan obviamente medidas de hechos que nosotros sí las vamos a adoptar. Desde el oficialismo han calificado de chantaje esta actitud asumida por algunos miembros del Comité Interinstitucional y han manifestado una vez más que el censo de población y vivienda es estrictamente técnico y no político. Siempre el gobierno tiene la voluntad de dialogar a cualquier sector, pero me parecería que el rector con su discurso está equivocado, es un chantaje. Sabemos muy bien que nuestro hermano presidente llamó a los nueve departamentos para conformar el trabajo técnico y el trabajo técnico es la que da la respuesta del trabajo de cómo se va a llevar adelante un censo con consenso y no un censo racista o discriminatoria.